y entonces aquí seguimos como les decía y yo diciendo que iba a sembrar en la mera peña lo estaba pegando y como me iba a hacer familia que estamos compartiendo con todos ustedes saben que les iba a decir una cosa como se llama esto esto se llama hoja de machete machete de milpa no es mentira esta es ya la milpa ya está buena para doblar y familia estaban diciendo todos aquellos ustedes lo que estaban comentando en el último vídeo que había en veces verdad que casi no no hablábamos estábamos mudos con quienes andábamos pero ahora que andamos aquí en la milpa saben cuál es el detalle y andamos aquí en la milpa del vecino porque nos dijo que le vinieramos a doblar la milpa y como lo dijo que los iba a dar para la soda y como usted sabe que aquí en el salvador si los dan para la soda ahí está todo ya la hicimos ya la calamos y por eso es que nos dejamos venir pero miren qué más sorciada está hasta milpa mire venga a ver aquí mire ve venga ese camarógrafo para acá ve a ver cómo está aquí mire ve qué qué elote es más igual que estos otros miren miren y esto también lo único que este es lo que me el cheje mire el cheje le llamamos a un pájaro cabecita roja que le gusta andar picando en los árboles verdad aquí estamos miren así es que aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta mañana y andamos doblando la milpa pero creo que los doblados para más de nosotros porque ya casi no aguantamos ya el sol está bien fuerte la hora también y quiero decirles que el otro día que estábamos subiendo un shorts donde estaba un lagarto y ahí donde hay una gran laguna con agua ni modo que esté seca va una gran laguna con agua con agua bien mojada entonces y por ahí está un señor lagarto sin dios fuimos a saludarlo pero dice que no se había levantado entonces le dejamos allí un buzón le dijimos que más tarde vamos a regresar le estemos escribiendo whatsapp pero no nos contestó el señor lagarto y entonces como no nos contestó es que nos hemos sentido ignorados verdad pero me van a decir está loco ya decir la milpa o el sol me tiene loco pero la verdad es que estamos viendo y haciendo de todo un poco verdad hemos doblado en las partes hasta las patas hemos doblado ya porque nos caímos aquí en el parón hay para abajo y todo ha ido hay cañeras también mire si alguien quiere comer caña venga se dobla la milpa conmigo y vamos a ver qué bonito qué bonito cómo se mira todo este panorama aquí en el país del salvador saluditos a todas aquellas personas que siempre me dicen un chica alección me recuerdo cuando yo estaba allá en el salvador y salíamos a hablar la milpa con mi papá con la familia nos íbamos temprano nos ponían desayuno con las tortillas tostaditas y el cafecito que no tenía que faltar verdad mera 5 de la mañana agarrar el matarte y vámonos para la milpa esos días esos tiempos de que vivieron muchas personas yo sé que se acuerdan eran bonitos porque se recuerdan también que a la hora del mediodía cuando uno estaba tapiscando estaba hablando ahí llegaban las señoras con los canastos llenos de comida para darles comida una a la hora del almuerzo van a decir se suelen comer piensa que mire de comer bueno pero también trabajar verdad así que enviando de saluditos a todos ustedes y recordándoles un poco quien dígame de su infancia no cuando vino a sembrar una milpa o lo que hacían muchas veces es que con tal de que le abundara cuando andaba sembrando tiraba el macanazo ni le echaba maíz sino que se iba rápido podría haber otro lado y todas esas cosas uno lo hizo cuando andaba abonando a veces ni le echaba la mata por eso el ligero hasta en el zapato en el kite le caía uno pero usted iba pasando y cuando iba doblando también que iba así me estaba hablando uno aquí y aquí y ya ni ya ni siquiera si uno de estos sino que iba y le decían a uno no dejando bandera le digo no las banderas le llevan estos bolados me había veces que quedaban así quedaban las cosas entonces cuando pasaba todo el previo de mi papá pichos decía quién es el que anda dejando bandera ahí y nosotros decíamos y que bandera hasta que un día este bandera mija estas cositas así y así sucesivamente y cuantos trabajos necesitan en el campo y muchos de ustedes también que nos están viendo antes decir ustedes también si es cierto la vida en el campo es bonito saben por qué porque usted viene al campo mire aquí hay guayaba mire aquí hay guayaba ahorita pues están tiernas pero mire luego de que estén madurita ya usted viene aquí se pone debajo del palito mire a comer guayabita qué rica y esta hoja de guayaba bien bien buena huele a guayaba este guayaba de la rosada jamás se le pierde el olor a la guayaba rosada bien sabrosa está ahí que se pone usted debajo del palo de guayaba a comer guayaba verdad y y van a decir este porque está dando risa que un montón de gente que andamos aquí doblando lo que pasa que ahorita no le gusta que los vaya a enfocar por eso es que solamente aquí nosotros estamos compartiendo con todos ustedes en esta hermosa mañana aquí donde andamos doblando la milta y abre el carro ya con la leche ya ni siquiera la leche nos trajeron ahora para desayunar vamos a comprar una cola de leche y cuánto es la leche aquí 35 50 con 50 centavos compro usted una botella de leche y mire va a ser una lechita en la traje para agarrar fuerzas y seguir trabajando así que el que toma leche ya sabe que tiene fuerzas y el que toma leche de cabra también alguien decía que yo no hombre decía yo nunca voy a tomar leche de cabra porque no me gusta decía un amigo pues un día se estaba muriendo no sé que si tenía anemia o no sé qué y mire le dijeron que tomara leche de cabra y con tal de curarse tomó leche de cabra y le sintió bueno le sentió rica y después la leche de cabra pasaba tomando nombre olvídese después hasta ya no le decían ya el nombre de él sino que el cabrita le decía pero así les digo así andamos compartiendo con ustedes en esta hermosa mañana mire miren este como le llamaban ustedes a esto alguien se acuerda díganme ustedes mire mire pero aquí hay otro más esto cuando están este ya no está hasta para ayudó ya pero cuando están tiernitos están bien ricos ricos sabrosos y deliciosos mire vamos a cortar y los tíos le decimos y cuando le voy a cortar los y los tíos le decían vamos a pasar esos y los tíos son bien ricos comerlos así bien ricos bien sabrosos así que como le digo familia aquí andamos compartiendo con todos ustedes en esta hora doblando la mil para mí no nos toca de otras en este caso hay algunas que todavía están buenas y otras que el norte la botón es que demasiado así como está bien y que lo que estamos haciendo con estas las estamos tirando así porque más tarde les vamos a venir a traer para llevarlas para la casa van a decir y esa es la mil para dejarles ya les dije que es la mil para el vecino aquí andamos compartiendo con todos ustedes querida familia en esta hora verdad así que quiero enviarles saludos a todas las personas que siempre están comunicándose para que nos están escribiendo siempre saluditos bendiciones para todos queridos familia seguimos dándole seguimos los viendo en otro vídeo más así que por de pronto quiero decirles que vienen saluditos muchas bendiciones para todos espero sus comentarios allí a donde quieren que vayamos a través de estos rumbos para arriba o si vamos a ir a ver el lagarto verdad así que saluditos bendiciones familia nos vamos a ver en un próximo vídeo